¿Qué es la mano invisible del mercado? Es desafortunada, es desafortunada. Porque alguien que viene del socialismo sorprende por lo menos esa declaración. No es bueno, no es bueno. Yo no la comparto. ¿Y esas incongruencias dentro del espacio cómo se comparten, cómo se conviven? Sí, sí, se comparten y el espacio unido. ¿Sí, unido? Sí, sí. ¿Pasó lo de Carrió que se enojó con usted, se levantó, se fue, Barabinar dice esto? Todas esas son rencillas intestinales, rencillas intestinales. ¿Qué es lo que los unen? ¿Qué los unen? Muchas cosas, muchas cosas.